Soy el Teniente Coronel Ángel Saavedra, Jefe de Protocolo del Cuartel General de la OTAN en Vétera. Mi responsabilidad consiste en la organización, coordinación y ejecución de las visitas de autoridades que recibe nuestro cuartel general. A diferencia de otros ejercicios, el Sergeant Junter para la oficina de protocolo supone trabajar en estrecha coordinación con otras oficinas de protocolo, concretamente con la de Brunso. Y ha supuesto un esfuerzo muy grande en cuanto a medios, a personas, a coordinar todos estos elementos. A lo largo de mi carrera he estado en Naciones Unidas, en Etiopía. Vivir esa situación y esa alegría que tenían las familias de allí, de la población de allí, pues muy positivo. Estoy casado, tengo dos hijos. El mayor Ángel tiene 24 años. Es un chaval muy cariñoso. Mi hijo pequeño, tiene 7 años, se llama Alejandro Ibsa. Es adoptivo, nacido en Etiopía. Y es un gran aficionado al fútbol, jugador de portero en un equipo del lugar donde vivimos.